Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender un poquito más sobre las líneas en Draft. Ya sabemos dibujar líneas y cada vez que tiramos una línea se nos dibuja con los atributos que vienen por defecto, que están definidos aquí, de forma que el color por defecto es el negro, el color de la cara es el gris y el grosor por defecto es de dos píxeles. Bien, pues vamos a cambiarlo. Voy a quitar el grid para que se vean mejor las líneas y vamos a definir que el nuevo color por defecto sea naranja, que el nuevo color de las caras sea el amarillo y que el nuevo grosor sea de tres píxeles. Ahora si tiramos las líneas, pues nos van a salir con estos nuevos atributos, tanto las líneas simples como las líneas, las multilíneas. Vamos a definir aquí un plano, veis que me sale amarillo y vamos a definir aquí otro plano. Ahora también imaginaos que tenemos muchas líneas y queremos a un grupo de ellas, queremos cambiarle sus atributos. Lo podemos hacer línea a línea, yendo línea a línea y cambiándolo aquí sus colores, o lo podemos hacer definiendo unos nuevos atributos por defecto y luego aplicándoselos. Vamos a ponerlo, esto azul, y que el grosor sea de dos píxeles. Ahora seleccionamos las líneas que queremos que tengan los nuevos atributos, por ejemplo estas, le damos aquí a aplicar, y ya nos cambian estos atributos. Vamos a dejar los atributos que teníamos originales, negros, y vamos a seguir aprendiendo cosas de líneas. Podemos restringir las líneas a los ejes X, Y y Z. Esto es muy útil si queremos, por ejemplo, tirar una línea horizontal. Aquí tenemos esta, si la queremos restringir al eje de las X, le damos a la tecla X, y nos permite hacer una línea horizontal, que además nos permite poner un punto, una restricción más, para determinar la longitud de esta línea. Por ejemplo, vamos a hacer que esté alineada con esta de aquí. Si ahora, en vez de a la tecla X, le damos a la tecla Y, pues lo que se nos restringe es en el eje de las Y. Si cuando lo tenemos restringido le volvemos a dar a la Y, pues se quita la restricción. Así que vamos a ponerle restricción en las ejes de las Y, y vamos a alinearlo, por ejemplo, con esta. Aquí. Le damos al Enter y ya está. Y también lo podemos hacer con el eje Z, que esto ya lo hemos visto en algún otro tutorial. Le damos a la línea, la ponemos aquí. Si le damos a la Z, restringimos en el eje de las Z, y ahí nos sale una línea vertical. Esto también lo podemos hacer utilizando la tecla Shift, y es muy cómodo, porque así no tenemos que decir si es un X o es un Y. Imaginaos, si queremos tirar líneas horizontales y verticales en el plano de trabajo, pues pinchamos en la línea, y si ahora le damos a la tecla Shift, pues automáticamente se nos restringe en el eje que estemos. Aquí se nos ha restringido en el eje X. Si quitamos la tecla Shift, la dejamos de apretar, pues se nos quita la restricción. Y si le damos, lo ponemos aquí en el vertical, perdonad que tengo una, esta luego os la cuento. Y si le damos al vertical y a la tecla Shift, pues se nos pone aquí en vertical. Esto, la tecla Shift solo vale para restringir aquí al plano de trabajo. Bien, pero también podemos fijar los ángulos de las líneas. Y es que imaginaos, tiramos aquí una línea, imaginaos que esta línea queremos que pase por el extremo de esta línea y que luego continúe. Pues bien, fijamos este punto, le damos a la tecla L de Lock para fijar, y se nos fija el ángulo, de manera que podemos ir cambiando la longitud y ponerla, la que nosotros queramos, por ejemplo, ahí. También podemos establecer exactamente cuál es la longitud que queremos para una línea. Vamos a poner aquí una línea en cualquier dirección, y imaginaos que esta línea queremos que sea exactamente, pues de 10 milímetros. Pues la seleccionamos, y en sus atributos, aquí en Length, podemos establecer exactamente su longitud. Vamos a ponerle 10. También las líneas, una vez que ya están creadas, las podemos extender o acortar. Seleccionamos esta línea, y si le damos a este icono de aquí, podemos extenderlas a cualquier posición, o por ejemplo, que toque con una línea que ya está puesta, por ejemplo, aquí. Le damos, y se nos extiende ahí. O, por supuesto, también la podríamos acortar. La seleccionamos, le damos aquí, pues la vamos a cortar, y se nos pondría ahí. Existe también una restricción que es muy útil, y que nos va a permitir tirar líneas horizontales, verticales, o a 45 grados. Le damos aquí a esta restricción, que es la de más, la de ortogonalidad, y ahora nosotros tiramos una línea horizontal a ojo, y cuando ya está exactamente a la horizontal, se nos activa esta restricción, y nos permite tirarla de la longitud que nosotros queramos. Vamos a poner aquí esta línea horizontal. Si ahora queremos tirar una vertical, pues lo mismo, la tiramos vertical a ojo, y cuando llegamos justo a la vertical idea exacta, pues se nos activa la restricción, y ya la tenemos. Y lo mismo con 45 grados. La tiramos a ojo 45 grados, y cuando llega justo a 45, pues ya se nos activa. Esto es muy útil cuando estamos tirando las líneas múltiples, porque lo podemos hacer con ellas también. Así, por ejemplo, vamos a tirar una línea múltiple, en la que todos sus segmentos estén siempre que cumplan esta restricción de ortogonalidad. Vamos a poner esta a 45 grados, ahora el siguiente segmento horizontal, ahora este vertical, este horizontal, esta 45, esta 45, horizontal, este 45. ¿Veis lo fácil que es? Horizontal, y ahora este 45. Y ya, por último, una vez que tenemos creada una línea, pues oye, podemos querer editar alguno de sus puntos, porque nos hemos equivocado. Así que le damos, seleccionamos la línea, le damos a este icono de aquí, para editar los puntos de la línea, y ahora ya los podemos mover hacia donde nosotros queramos. Pero imaginaos que queremos mover este punto exactamente a la horizontal, bueno, para eso, si tenemos activada la restricción de horizontalidad, pues lo movemos ahí en el eje horizontal, y se nos pone exactamente ahí el punto. O, por ejemplo, si queremos este, pues moverlo verticalmente, pues ahí lo tenemos. O este 45 grados. Esta restricción es extremadamente útil. Así que, como siempre, vamos a practicar. Y como primer ejercicio, os propongo que hagáis 5 triángulos rectángulos, que tengan diferentes hipotenusas, con valores de 10, 20, 30, 40 y 50. Y además que cada uno le pongáis un color. Y para comprobar que tenéis las distancias correctamente, pues las vais a cotar, como ya sabemos hacer. Como ejercicio número 2, os propongo que hagáis esta estrella en 3D, en la que primero vais a definir todas estas líneas sobre el plano XY. Esta línea aquí tiene longitud 10, esta tiene longitud 5, 10, esta 5, con lo cual, en total estos son 10, que es lo que os he marcado aquí. Esta tiene 10, 5 y 10. Una vez que tenéis hecho esas líneas, pues luego tiráis una línea vertical de la distancia que queráis. Por ejemplo, 10 o 5. Y luego ya, utilizando las líneas múltiples, pues ya vais creando los distintos planos y ya creáis con eso vuestra estrella. Y como ejercicio número 3, os propongo que hagáis este PCB. Vais a partir de este que os doy ya, os doy ya lo que sería la base y los taladros y los pads. Y lo que quiero es que tiréis, que las ruteis. Esto lo vais a hacer tirando una multilínea, con la restricción de ortogonalidad establecida, de manera que las líneas solo son horizontales, 45 grados o verticales. Y una vez que las habéis tirado, para hacer las pistas, pues vais a extruir por trayectoria y vais a definir un rectángulo vertical que tenga 0,1 milímetros de altura y 0,4 de anchura. Y luego esto lo extruís por todas las trayectorias, de manera que ya generáis estas pistas y hacéis vuestro PCB. Esto es todo, desde Obijuan Academy, que el software libre os acompañe.